Ay, yo no quiero verme contigo No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo ¿Quieres? ¿Quieres y te vas? Somos Ratumas ¡Ya llegó! ¡Y aquí está! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya vos amarrá! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya go lo sabrá! Quieres y te vas, ¡y aquí está! ¡Gracias! 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 ¿Y cómo suena? ¡Ese ya grito! ¡Sapateando solita! ¡Mire qué bonita! ¡Sapate, salva de adicto! ¡Sapate, salva de adicto! ¡No se conviene, no se conviene para ti! ¡Vamos! ¡No se conviene, no se conviene para ti! ¡Sapate, salva de adicto! ¡No se conviene, no se conviene, no se conviene para ti! ¡Para la cualidad! ¡Desasaparado! Se va, se va, hace tu vida ¡Desasaparado!